No han tenido una relación muy fluida en el último año, pero este martes han demostrado justamente lo contrario, que sus desencuentros quedan por un momento atrás. Arán García se encargó de dejarlo claro al dar su respaldo a una de las demandas más persistentes de Bolivia. Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano. No queremos ofender a nadie, pero sí queremos que la justicia se abra paso. Palabras que pronunció en el puerto de Hilo, donde Alan García y Evo Morales renovaron y ampliaron el llamado Acuerdo Bolivia-Mar, firmado en 1992, cuando Lima cedió por 99 años algunos kilómetros de playa a su vecino. Acuerdo que con la extensión firmada este martes permitirá a Bolivia tener un acceso permanente, pero no soberano al Pacífico y un punto de atraque en el mencionado puerto de Hilo. García les dio las gracias a su par peruano y de paso mandó un mensaje a Santiago. Y todo acá falta soberanía o marítimo, aunque no es responsabilidad ni del presidente ni del gobierno ni del pueblo peruano. Desde Londres, justo antes de viajar a Francia, el presidente Sebastián Piñera se refirió a las declaraciones de Morales y García y a la reunión que mantuvieron en Perú. Las relaciones entre Chile y Bolivia y entre Chile y Perú están mirando al futuro, a resolver los problemas. El pasado nos divide, el futuro nos une y el futuro tiene que ganarle siempre al pasado. Piñera opta por la diplomacia mientras a Perú y Bolivia se olvidan por un rato de sus diferencias y acercan posturas en la demanda marítima de la paz. Andrés Ramírez, CNN Chile. La relación más cercana, más estrecha.